Y Toluca tendría que comprar a Escobar, sí o sí, pues de acuerdo con información de David Espinosa y Rodrigo Tobar, reporteros de Fox Sports, el movimiento del defensa sudamericano marcha muy bien, solo a la espera de afinar los últimos detalles para hacerlo oficial. Según informa David Espinosa, este miércoles 31 de enero, Juan Escobar ya estuvo en las instalaciones de Toluca en Metepec, donde posó en una foto junto a Alexis Vega, jugador que pasó de chivas al infierno, a la espera de que sume sus primeros minutos. Y informa que si Juan Escobar juega el 60% de los minutos disponibles en Liga MX del presente clausura 2024 y apertura del segundo semestre del año, la compra del defensa es obligatoria, algo que dadas sus circunstancias y condiciones, así como su posible titularidad, sería viable. Y es así que Juan Escobar sería otro de los paraguayos que habrían vestido la playera de los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX, pues Toluca tiene una lista selecta de jugadores paraguayos que han defendido la casaca escarlata, y Juan Escobar formaría parte de dicho registro tras confirmarse su contratación en el cuadro choricero. El futbolista más destacado fue José Saturnino Cardoso, el conocido como Príncipe Guaraní. Jugó 10 años con el equipo choricero, lapso, en el que consiguió 249 goles, que le permiten ser uno de los máximos romperredes en la historia del fútbol mexicano. Cardoso tiene el récord de más tantos anotados en un torneo corto, con un total de 29, además de que consiguió 4 campeonatos de liga con la institución. También se encuentra Paulo da Silva, quien jugó dos etapas con el conjunto de la capital del Estado de México. Paulo es uno de los futbolistas extranjeros con más juegos disputados en el club 290, además de que obtuvo un par de coronas del torneo local y un campeón de campeones. Si bien es cierto no tuvo la trascendencia de los dos anteriores, Paulo Velázquez logró un título de goleo en el corto lapso que pasó por México. Lo obtuvo en el torneo de apertura 2013, tras conseguir 12 goles en 15 partidos disputados. Velázquez solo estuvo un año con el club. Edgar Benítez también destacó con Toluca. El conocido como pájaro, encaró un total de 135 encuentros y consiguió 34 anotaciones, además de dar 17 pasos a gol. Para el actual certamen se une Juan Escobar, quien fue campeón con la máquina de cruz azul en el torneo Guardianes 2021. Si bien es cierto que se esperaba continuidad del futbolista con los cementeros, problemas con el cuerpo técnico que encabeza Martín Anselmi, lo obligaron a salir de la institución, lo que benefició a los escarlatas que ya llegaron a un acuerdo con el futbolista guaraní. Rodrigo Tobar nos comenta que a partir del 1 de febrero, Escobar ya se integrará a la plantilla y va a entrenar con el equipo, por lo que sería cuestión de tiempo para que tanto Toluca como Cruz Azul hagan oficial este movimiento. Hay que recordar que el defensa sale de Cruz Azul luego de una discusión con Martín Anselmi, donde le habrían reclamado el que no le estaba dando minutos de juego. Hubo pláticas, buscaron una solución, pero al final optaron por separar sus caminos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.